El Instituto Nacional Electoral, en coordinación con la Organización de los Estados Americanos, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, IDEA Internacional y Community of Democracies, inauguró los trabajos del VI Foro de la Democracia Latinoamericana con el tema Democracia y Ciudadanía hacia una agenda global desde América Latina, el cual concluirá el próximo viernes 23 de octubre. Posterior a su participación, el consejero presidente Lorenzo Córdoba volvió a defender el proyecto de la nueva sede del Instituto. Son dos documentos que se han difundido públicamente y que ustedes pueden consultar en la página del Instituto. Todo el proceso constructivo de realizarse se va a realizar con toda la transparencia como ha venido realizándose hasta este momento. Creo que me parece importante hacer un par de énfasis en el entendido de que este tema es un tema cuya información está ya en un microsito en la página del Instituto y lo remito a que lo vean y le den seguimiento. Lo que hoy tenemos es un proyecto arquitectónico. Falta todavía el proyecto ejecutivo y en el proyecto ejecutivo es donde se va a determinar no solo la viabilidad en lo que eventualmente será la construcción de la ampliación de las oficinas centrales, sino es allí en donde tienen que hacerse todos los ajustes necesarios para cumplir con toda la normatividad vigente. El consejero ha insistido que la construcción de la nueva sede del INE se encuentra dentro del presupuesto. Sin embargo, este es revisado por la Cámara de Diputados y en ese sentido el presidente de la misma, Jesús Zambrano, ya los invitó a aplazar la construcción de esta sede hasta el 2017.